¡A tu pueblo lucha bien! Esto aún no ha terminado. Bomón ha escapado con varios barriles de agua. ¡Tenemos que detenerlo! El círculo ha bloqueado el paso del este. No podéis seguir. Ahora que tienen el agua, se reunirán en el Osario. Es su fortaleza cerca de la Habana. Entonces lo seguiremos hasta allí. ¿Crees en la leyenda sobre el agua de la fuente? No sé qué creer. Pero ¿qué será del mundo si Bomón vive para siempre? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.